La posibilidad de entregar viviendas siempre es una buena noticia. Estos son dos barrios que hoy se entregaron la documentación, son dos barrios hechos por cooperativas de construcción, que eso también está muy bueno porque no solamente se solucionan 12 problemas habitacionales, sino además que genera trabajo para muchos vecinos de la localidad. Así que muy contentos y ahora en estos dos barrios puntualmente, terminando de hacer la gestión de los últimos detalles con respecto al gas, para que las viviendas cuenten con todos los servicios que estamos haciendo la gestión, sobre todo el IPB la está haciendo para terminar ya de eso, pero bueno, ya se decidió en conjunto con los 12 beneficiarios recibir las viviendas porque ya están listas y es importante también para el vecino, sobre todo el que está pagando un alquiler, que puede deshacerse de esa carga mensual. También con horas complementarias, pues se le ha prometido Forestar, tema de trachas basuras, esas cosas que son... Sí, tal cual, además la idea es que desde el municipio vamos a colaborar con la forestación, que eso es, tenemos un vivero municipal que vamos a colaborar y también ahí hablamos con el tema de los tachos de los canastos de basura y ahí también se van a colocar una vez que esté la vereda, que termine el gas, se hace la vereda y ya estaría el barrio terminado, pero bueno, ya están las viviendas listas, están muy lindas, así que contentos porque son 12 familias que van a tener su techo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!